Luciana Fuster ya se encuentra en Vietnam, representando al Perú en el Miss Grand Internacional. Luciana Fuster es una de las favoritas a llevarse la corona, sin embargo, la competencia está fuerte. Solo la actitud y el desenvolvimiento podrían ser factores para determinar a la ganadora. Tras recibir cientos de críticas por su equivocación al decir que Perú es una ciudad, Luciana continúa con la frente en alto y agradecida por el apoyo. Por otro lado, Luciana Fuster tendrá un acercamiento con la prensa internacional donde contará detalles de su país. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.